Yo te propongo, José, porque tuve la posibilidad como parte de la cobertura de entrevistar a la directora general de la radio cubana, Yusayma Cardona, que ella da precisamente más porvenores acerca de cómo Cuba acoge Radiomorfosis 2024 y, por supuesto, los desafíos y retos que tiene este evento para nuestro país. Para nosotros estar celebrando hoy Radiomorfosis acá en Cuba es una oportunidad espectacular. Nosotros estamos inmersos como sistema de la radio cubana en una transformación hacia la multimedialidad. Nosotros estamos tratando de que nuestras emisoras cada vez más se apropien de las nuevas tecnologías y puedan trasladar a sus audiencias las nuevas maneras de decir que hoy en el mundo ya están siendo más dinámicas. Y tener la oportunidad de que nuestros radialistas participen en un evento con esta categoría, que vienen expertos internacionales con una trayectoria espléndida en la que hacer radial nos posibilite ese intercambio, esa manera de quizás el que no estaba convencido que vea que por acá va el mundo, que tenemos que cada vez ser más multimediales, cada vez más digitales. Y la radio siempre ha tenido ese reajuste a cada momento histórico. Hemos ido apropiándonos de técnicas audiovisuales, de maneras de decir que tienen que ver también con lo digital. Y las producciones propiamente para este escenario son las que hoy nosotros tenemos que reimpulsar, donde también las nuevas generaciones tienen un papel fundamental. Entonces hace falta lograr esto a cabo ya de 100 años de radio. Nosotros tenemos que dar ese salto cualitativo para estar a tono con la era mundial, que es tecnológica fundamentalmente.